Casi todas las cosas buenas que suceden en el mundo nacen de una actitud de aprecio por los demás Dalai Lama y eso es lo que tenemos que hacer por estos días a raíz de todo lo que está sucediendo en nuestras costas colombianas realmente es muy doloroso ver como San Andrés y Providencia han sido tocadas por este huracán que llegó allá con categoría 5 es la primera vez que San Andrés y Providencia y así lo declaró el presidente Duque ha sido azotada por un huracán de esta magnitud realmente realmente los videos, las fotos, la cantidad de gente que ha perdido sus casas es enorme estamos hablando de que aparentemente solo una persona hasta ahora se ha reportado fallecida a raíz del huracán y bueno sé que hay muchas maneras de que ustedes puedan ayudar y vamos a tener a alguien con nosotros de la red de auxilio de la isla de San Andrés María Matilde Rodríguez estará con nosotros más adelante y nos va a contar de qué manera podemos ayudar a la gente allá en San Andrés yo 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 Gracias.